¡Suscríbete al canal! El escondite donde estaban Marcus y todos los androides que le siguen Era ese barco que estaba anclado en el puerto Y bueno, por las circunstancias que se dieron, pues tuvimos que volarlo Hemos estado hablando aquí con un par de personajes Ahí estaba North Aquí detrás estaba Connor Que nos sugirió infiltrarnos en la planta de Cyberlight Para despertar a todos los androides que hay allí Lo cual yo considero bastante arriesgado Por aquí podemos seguir haciendo cosas Pide disculpas a Cara Cara tiene que estar por aquí, en algún sitio Mira, ahí está Cara Vamos a hablar con Cara, a ver qué nos dice Está con Alice Ahí la veis Hay que coger el último autobús Quizá aún podamos cruzar la frontera Marcus Salva a nuestro pueblo ¡Ja! ¡Qué curioso! ¿Os habéis fijado? ¿Soy yo o me ha parecido ver medio sonreír a Marcus Por primera vez en todo el juego? Bueno, cosa rara Vamos a ver Parece que esto lo tenemos todo hecho Mira, allí podemos hablar con alguien más ¿Quién es? Ah, Sam ¿Se llamaba Sam? Sí, este que... Bueno, es muy pacífico el hombre Sam, ¿no? Creo que es Si no es por ti, estaría muerto Gracias a ti, tal vez vea libre a mi gente No hemos estado siempre de acuerdo Pero sé Que luchamos por lo mismo Decidas lo que decidas Estaré contigo, Marcus Josh Josh Se llama Josh No Sam Me he equivocado yo Informa a tu pueblo de tu decisión Bueno, bueno, bueno Vamos a ver A ver Tendremos que ponernos en algún lugar elevado, ¿no? O algo así Informa a tu pueblo de tu decisión Ah, bueno Hay aquí un altar Desde aquí yo creo que puedo hablar con todo Bueno, un altar Una especie de... Eso es La escalera al lugar elevado Venga A ver Vamos a ver a X ahora Sí, X Los humanos han decidido Exterminarnos Han confinado a los nuestros en campos Y los están destruyendo Debemos tomar una decisión Una que muy bien Podría marcar el futuro De nuestro pueblo Opinión pública Apoyo A ver La opinión pública Me apoya Marcha pacíficamente Hacia los campos Para presionar a las autoridades O lanzar un asalto a los campos Para liberar a los androides Revolución A ver Es que he llegado a este punto Que debe ser una de las decisiones Más importantes del juego Tras Haber visto Cómo he desarrollado A Marcus En plan pacífico Plantear ahora Una revolución Sería totalmente ilógico ¿Vale? Tal y como hemos desarrollado A Marcus Debemos seguir De forma pacífica Ya lo sé En la manifestación Sé que todos Estáis enfadados Y sé que os queréis Vengar Pero os aseguro Que la violencia No es la respuesta Vamos a decirles A los humanos Pacíficamente Que queremos justicia Si les queda algo de humanidad Nos escucharán Si no Otros ocuparán nuestro lugar Y continuarán esta lucha ¿Estáis listos para seguirme? closer ¿Estáis listos para seguirme? Bueno, bueno, bueno. Marcus ha decidido protestar por su pueblo. Aquí veo que la única variable que hay es la decisión principal esa de asaltar el edificio. La noche del arma. Así que tampoco es un capítulo en el que haya muchas decisiones. Venga, continuemos. A las 6 de la mañana ha sido declarado el toque de queda. Los civiles serán sometidos a un estricto control. El derecho de reunión queda suspendido. Las comunicaciones electrónicas serán restringidas. Y he otorgado más poderes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además de estas medidas, todos los androides deberán entregarse a las autoridades inmediatamente. Se están creando campos de internamiento en las principales ciudades donde serán destruidos. Quiero pedir a toda la ciudadanía que colabore con las autoridades y que tenga claro que haremos todo lo que sea humanamente posible para garantizar la seguridad de la nación. Señora Presidenta. Venga, vamos a hacerle preguntas a la Presidenta. Vamos a empezar por el líder. ¿Fue capturado el líder de los divergentes? El divergente conocido como Marcus no ha sido atrapado aún, pero lo haremos lo antes posible y lo neutralizaremos. Señora Presidenta. Por favor. Piratear. ¿Es cierto que los androides podrían piratear los sistemas de plantas nucleares o bases militares? Los androides que trabajan en sitios clave han sido neutralizados y los sistemas informáticos suspendidos para evitar la piratería informática. La situación está bajo control. Por favor. Ha desaparecido un convoy de cobalto para uso médico y también se han producido robos en arsenales. ¿Puede confirmar estos datos? No tengo información acerca de ese tema. Por favor. Por favor. Eh, Fiber Life. ¿Qué va a pasar con Fiber Life? ¿Se prohibirán ahora los androides? Trabajamos estrechamente con Fiber Life para neutralizar a los divergentes. No haré comentarios sobre otros asuntos hasta que hayamos solucionado el problema en cuestión. Gracias. No más preguntas. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué va a pasar con Fiber Life? Avelante. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puede! ¡Pero tengo órdenes! Estamos con Connor, el edificio Cyberlife ¿Dónde puedo escanear? Siga guardia... ¡Puff! Tres, me escoltan Chulada edificio, ¿eh? Tecnología a tope A ver... A ver... Nada, siguen conmigo, ¿no? Sí A ver... Nada, siguen conmigo, ¿no? Vale... No detecta nada, sigue a la guardia Está esto muy protegido, ¿eh? Agente 54, piso 31 Reconocimiento de voz validado Acceso autorizado Neutraliza a la guardia Usar el panel Preconstruir A ver... Vale... Vamos a ver... Fracaso... Vale... Tengo que ir primero a por el de la izquierda, seguro... Vale... Eso es... Golpeos de la izquierda... Muy bien... Ahí me dispararía... Le pego una patada... Correcto... A ver... Espera... Golpeo al de la izquierda... Le pego una patada... En el pecho... Eso es... Ese saca la pistola... Muy bien... Ejecuta... Venga... Para eso... Por favor indica tu identidad y destino... Voz del agente 54... Agente 54... Piso... Menos 49... Reconocimiento de voz validado... Acceso autorizado... Bueno... Parece que hemos saltado al lado este industrial... De Detroit... Llega a la estación de autobuses... Muy bien... Estamos con cara... No tenemos tiempo... Hay que moverse deprisa... Veinte minutos para alcanzar el último autobús... Vale... Eh... Allí tengo algo que mirar... Vale... Muy bien... Eh... Vale... A ver... Lo desactivo... Lo dejo activado... Voy a desactivar la sensación de Free Color... Voy a desactivar la sensación de Free Color... Ahora estarás mejor... Eso es... Gracias... Perfecto... Bueno... Ya visteis... Que... En el capítulo anterior... Descubrimos que... La niña era un androide... También... Vale... Fue un auténtico bombazo... Eso... Vale... Vale... Esa es la presidencia... Eh... Ahí me he dejado algo... Reparación de... Ordenadores... A ver... Que es eso... Bueno... Vámonos... Venga... Y vamos a la estación de autobuses... Vaya... Una pistola en el suelo... Una pistola en el suelo... Una pistola en el suelo... Coge la arma... No puede venir bien... Vamos... No sigamos aquí... ¡No! ¡Por favor! ¡No me hagas! ¡Cállate! ¡Me rodillas! ¿Qué vamos a hacer? Hay que seguir... Si queremos coger ese autobús... Escabullate entre los soldados... Esconderse... Cuanto más miras... Más encuentras... Espero que lo tengamos... Tengo que pasar la noche... Hace un frío... ¡Qué pena! Venga... Vamos a tardar semanas... En limpiar esta pintera ciudad... Créeme... Aún no hemos bien pesado... A ver... Hay soldados por todas partes... Hay que tener cuidado... Vamos a esperar a que pase... Nos contamos ahí... Venga... 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 Bien... Rápido... Adentro... Vale... No mira a nadie... Venga... Ahí... Ahí... Vaya... No podemos ayudarlos... Hay soldados por todas partes... No podemos abandonarlos... Van a matarlos... Vaya... Me voy a complicar la vida... Venga... Salva a los Jerry's... Está bien... Vamos... ¡Eh! Esto es un error... Soy humano... Que quiero irme a casa... Mi mujer me está esperando... Y vamos a... Hay que comprobar a todos los civiles... No... No... ¡Por favor! Uff... Maldito se proye... Vale... Busca un arma... Ya la tengo el arma... Pero bueno... Coge eso... Ladrillo... Acércate despacio... Venga... 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 Date la vuelta... Si para eso ahora me va a descubrir... Date la vuelta... Ahora... A ver... Joda... Están ejecutando todos los hambroides... ¿Eh? Date la vuelta... Condenado... Ahora... Ahora... Despacio... A ver... Vale... Detrás del camión... Cuidado... Date la vuelta... Cuidado... Cuidado... Más guardias... Joda... Está todo plagado de guardias... Es un control... Tenemos pasaportes... Debería ir bien... Pero nunca se sabe... Hay otro camino... Dando un rodeo... Podríamos perder el autobús... Quizás sea mejor no correr riesgos... A ver... Hasta ahora le he hecho caso a la niña... Debido... Más seguro... Once minutos... Tenemos nueve y pico... No, no va... Lo siento... Lo siento... Pero es que no tenemos tiempo... Bueno... Tengo que jugar... Pase lo que pase... No te agobies... Tú mantén la calma... Documentación, por favor... Toma... Identificación... No saben que hay un toque de queda... Y que no se puede salir de casa... Salvo por una emergencia... ¿A dónde van? El coche se averió... Por decirle algo... Nuestro coche se ha averiado... Lo último lo haremos a pie... Vivimos cerca... ¿Estás bien, pequeña? Está temblando... ¿Le pasa algo? Eh... Enferma... Está enferma... Con una gripe fuerte... Lo siento... Pero hay que tener cuidado... La gente está nerviosa... Por lo de los divergentes... Desaprisa en volver a casa... Gracias... Mierda... Mierda... No podía ser tan fácil... No hagan nada... Se te ha caído esto... Gracias... De nada... Uff... Los guantes... Vámonos de aquí... Vámonos de aquí... Conectamos en directo desde Detroit... Donde miles de androides... Están marchando por la ciudad... En este mismo momento... El líder de los divergentes... Llamado Marcus... Encabeza la marcha... Está pasando algo en Detroit... Señora presidenta... Avance hacia... Hacia el campamento... Venga... Tengo que tirar... Tengo que tirar... A Forza... En la safe... Venga... Nota... avance hacia el campamento... otter.aloid... Avance hacia el campamento... Convenza a los humanos... Aquí estamos, en la hora de la verdad. Envíos de imperiato, obriremos fuego. ¿Preparado? No deseamos una confrontación. Es una manifestación pacífica. ¡Rendido! ¡Rendidos inmediatamente o abriremos fuego! Ya no hay vuelta atrás. Calmado. Os pedimos que liberéis a todos los androides detenidos en campos y que cesen vuestras agresiones contra nosotros. Somos pacíficos. No recurriremos a la violencia. Pero no nos iremos hasta que seamos libres. Venga, avancemos. Firmes. ¡Fuego! 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 Siéntate. ¿Dispararéis contra manifestantes desarmados? Todos los equipos, ¡alto el fuego! Bien, bien. Sí, Michael, nos encontramos a menos de 100 metros y estamos viviendo los acontecimientos en directo. Informaremos según avance la situación. Josh Douglas, canal 16. Devolvemos la conexión. Marcus, ¿qué hacemos ahora? Aguantar. Todo lo que podamos. Bueno, volvemos con Connor en la torre Cyberlight. Atentos. Puf, lo que me está esperando. Mierda. Venga. Bien. R1, L2. Perfecto. A Connor, ¿eh? Convierte a los androides. L1. A ver. Fijaos todos los que hay, ¿eh? L1. Tranquilo, un montón de mierda. Eh, aparta, Connor. Y no lo mataré. Lo siento, Connor. Este cabrón es clavadito a ti. Qué guapo, tío. La estación de autobuses. Hemos llegado, Alice, por fin. A ver. El último autobús para la frontera está lleno. Solo pasajeros con billete. Las salidas quedan suspendidas hasta nuevo aviso. Desconozco si... Claro, no tenemos billetes. Nos quedaremos aquí. Tranquila, tranquila. Algo haremos. Busca una forma de salir. Vale, hay varias opciones, ¿eh? Vale. ¿Qué vamos a hacer? Busca unos billetes. Marcos. Mira, está viendo la retransmisión de lo de Marcos. Bueno. Mira. Control de seguridad. Creo que a Oliver le gustas. Es tuya la niña. Sí. Es un encanto. Ya está. Tengo los bocadillos, he llamado a tu madre. Vamos o perderemos el autobús. ¿Tienes los billetes? Sí, cariño. En la mochila. Pues vámonos. Ahí va los billetes. Cógelos. Lo siento. Ay, Dios mío. Lo siento mucho. ¿Qué dices? No sé cómo ha podido pasar. Perdido. ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila. Se habrá caído el sobre. ¡Joder! Perdón, él no habrá visto un sobre azul por aquí, ¿verdad? Nuestros billetes iban dentro y... Da igual. Madre mía. Yo siempre que veo esto, los oraces. Esto está en el suelo. Gracias, gracias. Gracias, nos... Habéis salvado la vida. Lo siento, Alice. No pasa nada. Has hecho lo correcto. Mira. Buscaremos otro modo. Control de... Lo hemos hecho. A ver. Podría haber usado los billetes. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Encuentra otro modo de salir. En la E1... Mira. Toronto, tal, cancelado. Embarcando. Puerta 3. Puerta 3. ¿Y dónde viene lo del número de puertas? ¿Dónde es? Encuentra otro modo de salir. A ver, a ver, a ver. A ver, me dice que mire ahí. L1. Anda, están escaneando. Uh, tenemos que evitar esos guardias. No, por aquí. No. A ver. Otro modo de salir. A ver. No sé si me dejaré salir por aquí. A ver. A ver. Anda. Es Adam, el hijo de Rose. ¿Os acordáis? Venga. Anda, si está Rose ahí también. Oh, gracias a Dios que estáis bien. Oh, Dios mío. Vimos el asalto a Jericó en televisión. Me aterraba a pensar que os hubieran matado por mi culpa. ¿Cómo nos ha encontrado? Sabía que os encontraría aquí. Están buscando a los androides casa por casa. Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran. ¿Qué hay de los otros? Buscan androides en la frontera. Pero hay un contrabandista que los pasa por el río. Es peligroso. Pero es el único camino. Venís con nosotros. Sí. Vamos. Pues arriba. Vamos. 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 Hay que terminar la barricada. A ver, defiende la barricada. L2, R2, triángulo. L2, R2. Bien, eso bastará. Sé que no era una decisión nada fácil de tomar. Pero estamos haciendo lo correcto. Venga. Apoya a tu pueblo. Defiende la barricada. Comprueba la posición de los soldados. Envía mensajes a los periodistas. Vale, varias cosas que hacer aquí. Vamos a empezar hablando con la gente. Venga, ánimo. ¿Estás bien? Dispararon a la multitud. Murieron muchos. Yo pude morir. Tengo miedo. No quiero apagarme. Inspira. Estamos aquí porque no queremos volver a tener miedo. Porque somos más de lo que dicen. Por eso murió nuestra gente, ¿verdad? Por eso tú estás aquí. Bien dicho, Marcus. Vale. Comprueba la posición de los soldados. Mira, aquí hay algo. Leer. Ah, una revista. Nos desafían. Alzamiento de androides en Detroit. Información perdida. Información perdida. Vale. Envía un mensaje a los periodistas. Sí, eso lo voy a hacer también. A ver. Aquí hay varios... varios androides tumbados, a ver. Muchos de los nuestros han caído. No tienen compasión con los que son diferentes. A ver. Marcus, encontramos lo que querías. Hay algunos periodistas. Debemos asegurarnos de que saben lo que ocurre. Igualdad. Venga. Bien, 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 bien. Vale. Apoya a tu pueblo. Vamos a ver. Mira. Josh... eh... Josh North. No los contendrán mucho, pero... Supongo que es mejor que nada. Se colocan en posición. Si atacan, no sobreviviremos. Esperaba que al final lo entendieran. Que se dieran cuenta del daño que nos hacen. ¿Por qué se niegan a ver lo que somos? Eres la esperanza del pueblo. Yo confío en ti. Todos confiamos en ti. No importa lo que pase ahora, vamos a hacer historia. Mira... Guarda, guarda el detonador de momento Vale, a ver... Muchas cosas por ver todavía A ver, ¿qué tenemos aquí? El Evo Se están aproximando Solo podemos hacer eso ¿Crees que Connor tiene alguna posibilidad? Solo podemos contar con nosotros ¡Marcus! ¡Marcus, mira esto! ¡Marcus! Quiero hablar contigo Es el del FBI Es mi palabra No intentaré nada No vayas Es una trampa Quieren que estés en campo abierto No vayas, Marcus Estoy desarmado, Marcus Solo quiero hablar Negarse sería ponerme en contradicho todo lo que he hecho hasta ahora Quiero oír lo que tiene que decir Sí, exacto ¿Y si te matan? Debo asumir ese riesgo Venga, a ver qué tiene que decir Dentro de pocos minutos Las tropas recibirán la orden de atacar No sobreviviréis ninguno Todo habrá acabado Pero puedes evitarlo ¿Qué quieres decir? Ríndete 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 y te doy mi palabra de que salvaréis la vida Os detendremos Pero no destruiremos a nadie ¿Y los otros androides que se manifestaron en los campos? ¿Y los otros androides que se manifestaron en los campos? Por desgracia No había periodistas cerca para ayudar a salvarnos Sois los únicos divergentes que quedáis Garantías Si acepto tu oferta ¿Cómo sé que mantendrás tu palabra? No estás en posición de exigir garantías, Marcus Lo único que puedes hacer es decidir si confías en mí o no Oh, de ti no me fío nada, lo siento Lo siento No tengo miedo a morir Muy bien dicho Si tengo que dar mi vida por lo que creo, mi muerte no será en vano Es androide Parece... que... te importa No quieres que muera, ¿verdad? Los dos podríais ser libres Podrías olvidarte de todo esto y... empezar una nueva vida en otro lugar Su vida está en tus manos Di una palabra y la salvarás Yo prefiero morir aquí antes que traicionar a los míos Bien, has firmado tu sentencia de muerte Ese es un sinvergüenza y no me fío nada de él, pero nada Pero nada, me fío de él ¿Qué ha pasado, Marcus? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué ha pasado, Marcus? ¿Qué te ha dicho? Los humanos van a iniciar un ataque Y les vamos a demostrar Que no tenemos miedo Si debemos morir hoy Vamos a morir libres La vida de tu amigo está en tus manos Es hora de que decidas ¿Qué te importa más? ¿Él? ¿O la revolución? No lo escuches Este no suelta más que mentiras Ehhh... Ese humano no significa nada para mí Puedes matarlo si quieres, no me importa Tengo acceso a tu memoria Sé que has desarrollado cierto afecto hacia él ¿Seguro que estás listo para dejar que muera? ¿Después de lo que habéis pasado? ¿Seguro que vas a dar la espalda a la persona en que te has convertido? Y si me rindo ¿Cómo sé que no lo vas a matar? Solo hago lo estrictamente necesario para cumplir mi misión Depende de ti si eso incluye matar a este humano ¡Basta de charla! Es hora de que decidas quién eres de verdad Tiene mucha prisa No creo que lo haga ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? No lo vas a hacer ¿O lo vas a sacrificar? Eres un farolero Uff... ¿Qué hago, tío? ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú ganas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Empezamos ya con las malditas pulsaciones ¡Venga! ¡Vaya! ¡No! ¡Valto! Gracias, Hank No sé qué habría hecho sin usted ¿Cuál de los dos es? Soy yo, Hank El auténtico Connor Uno es mi compañero Y el otro un montón de mierda ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo, Hank? Soy el verdadero Connor Deme el arma y yo me encargaré ¡No te muevas! ¿Quién de los dos es? Háganos alguna pregunta Algo que solo sepa el auténtico Connor Sí, ¿dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy Estuve en otros cuatro bares hasta que lo encontré Fuimos al escenario de un homicidio La víctima se llamaba Carlos Ortiz Se ha descargado mis recuerdos ¿Cómo se llama mi perro? Sumo Se llama Sumo También lo sabía No, tú eres el falso Ese es el verdadero, el de la izquierda Cole Cole Se llamaba Cole Tenía seis años cuando ocurrió el accidente Sí, ese es el verdadero, el de la izquierda El de la derecha no lo sabe Culpa, teniente Un camión patinó en el hielo e hizo que su coche volcara Cole debía ser operado, pero no había ningún humano disponible Y un androide se encargó de hacerlo Cole no lo superó Por eso odia a los androides Cree que uno fue responsable de su muerte Cole murió porque un cirujano humano se metió tanto cristal rojo que no pudo operar El que me arrebató a mi hijo fue él Él y este mundo en el que a la gente solo le consuela un puñado de polvo Cada vez que morías y volvías Me acordaba de Cole No sabes cuánto he deseado que volviera Daría lo que fuera por abrazarlo Pero los humanos no vuelven Yo también sabía lo de su hijo Yo habría dicho exactamente lo mismo No lo escuche Hank Yo soy el... Hola, hacer puñetas Yo sabía que el de la izquierda era el bueno He aprendido mucho desde que te conozco Puede que esto tenga sentido Y que si estéis vivos Ja, ja, ja Y que sepáis hacer del... Muy buena, sí señor Haz lo que tengas que hacer Venga, L1 L2 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 Despierta 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 ¡Uff! Los anualdías que hay aquí, madre mía. Venga, ayudemos a Alice a salir. Bueno, amigos, vamos a dejarlo aquí en este punto, porque si no se nos va a ir de hora el capítulo, como siempre nos pasa. Pero es que la cosa ha estado tan emocionante y en un punto tan crítico que no podía cortar entre ellas. Bueno, en este punto lo dejamos, seguimos el próximo día. Como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Gracias, amigos. Qué geniales son los personajes de este juego. Qué genial es Connor, qué genial es Marcus, qué genial es Kara, qué genial es Rose, que nos está ayudando constantemente. Y bueno, seguimos el próximo día. No sé si será el último episodio ya, pero la serie está súper emocionante. Os mando un saludo. Ya sabéis, os cito al próximo capítulo de Detroit. Puede ser el último. Cuidaos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!